La gente quiere, quiere salsa, la gente pide, pide salsa, la gente goza con la salsa, la gente grita, ¡sabe salsa! La gente que está en la esquina, que es la que sabe de buen sabor, la misma que se emociona cuando escucha una yaranga un show, esa gente no come cuentos, somos salseros, oiga señor, y ahí póngase una salsa, que es lo que quiere el bailador, y parece una descarga, pa' que se encienda este rumbón. ¡Hey! 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 A mí no me venga ahora con esos cuentos de nuevo le anda, quizá yo le baile uno, pero tal vez no me venga. Desde ya de madrugada, mi cuerpo me exige salsa, ya que llevo en el corazón, DJ póngase una salsa, que es lo que exige el bailador, y parece una descarga, pa' que se encienda este rumbón. ¡Ajá! Oye, ¿qué es lo que quieres tanto aquí? ¡Ajá! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Grítalo! Lo que quiero es salsa, señores, lo que quiero es salsa, DJ. Lo que quiero es salsa, señores, lo que quiero es salsa, DJ. El pueblo lo está pidiendo, se lo grita y en la esquina. Nosotros queremos es salsa, empieza compa y nuestra vitamina. Lo que quiero es salsa, señores, lo que quiero es salsa, DJ A mí no me venga ahora con esos cuentos de nuevo oleada Quizá yo le baile uno, pero tal vez borracho y de madrugada Lo que quiero es salsa, señores, lo que quiero es salsa, DJ Lo que quiero es salsa, señores, lo que quiero es salsa, DJ ¡Anda! Te lo digo yo, Oscar Né ¡Ahí! ¡Di, di, di, di a no! Lo que quiero es salsa, señores, lo que quiero es salsa, DJ Lo que quiero es salsa, señores, lo que quiero es salsa, DJ México y Colombia entera, de Nueva York al Perú Pedimos salsa la buena, la dura aquí yo te traigo mi revolú Rompelo cuero, que sin salsa me muero Rompelo cuero, que sin salsa me muero Para los rumeros Lo que quiero es salsa señores, lo que quiero es salsa DJ Lo que quiero es salsa señores, lo que quiero es salsa DJ